¿Dósto? 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 ¿Dó? 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 y el maestro 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 para que nos ayudemos, nos ayudamos mucho, entonces nos ayudamos. Entonces, ¿cómo lo que nos ayudamos a nuestro tribal y los que nos ayudamos a entender? Me han dado en el material, en el painting, en el clay, en el relief, en el round y en el metal. con el texto en el video El primer día de la vida, el primer día de la vida, el primer día de la vida. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Dandababu breathes, Gogan breathes, Picasso breathes, KG Supramanam breathes, así pensé en el corazón, así pensé en el corazón. Next. Esto es Dandababu. Me cuesta cualidad, porque ustedes son muy grandes, así que me aceptan. Next. 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 Este es Dandababu. Este es Dandababu. Este es Dandababu. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Este es Dandababu. Este es Dandababu. 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 Next. Este es Henry Moore. En el libro de Henry Mool, hay muchas personas que han llegado a diferentes personas. Y si ustedes miran que el libro de Henry Mool, el libro de Henry Mool, me parece que el libro de Henry Mool. Este es Picasso. y sezana también es muy agradable. Next. Muchas veces me parece que muchas cosas en nuestra vida, no se puede ver en la vida. Una es la noche. Es Van Gogh de la noche. Entonces, no nos vemos en la noche. Muchas veces nos olvidamos ver en la noche. En la vida, siempre se piensa que no hay nada. Así se piensa. Pan Guga ha dicho que en un restaurante se le dice. Después de tres o cuatro slides, ¿qué hago con el material? Este es un bale que se llama Rajinder Prasad, etc. Se ve que Rajinder Prasad, etc. Este es un bale que se trabaja con el bambú y el paint. En el bambú hay un bale muy grande. Este es un bale que se trabaja con el bale que se trabaja con el bale que se trabaja con el bale. Cuando Virnumbaba fue llegado a Gujarat, entonces era un bale que se trabaja con el bale. la ley tí or international peace conferencia o de la gata es que la lista es que se va a ir a ver todo el logon a a chairman of the peace conference usted de la carta up and table caniche or subcomata ya que deca oye Y este es el material. Y con eso, haqqubáí ha hecho el material. Luego. Yo he hecho una exposición en Delhi. Ahora velo en la derecha, son los 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 Los. Tenemos una parte de Bollelaya. Y uno en donde se llaman una plataforma deアstas de mithras. En donde se llaman una plataforma de la beira. Y esto fue unite de la playa. Y esta toda semana se volvethó. Hemos trabajado en muchos días. Hemos trabajado en los modernos y los niños. Cambio. Nuestro. Hemos trabajado en el mundo en el mundo. Hemos trabajado en algunos temas. Uno es un tema es un tema. Un tema es un tema. Hemos dado y los niños. Hemos formado en diferentes formas. Nuestro. Respecto material. Me ha dado cuenta de que hay un material. Hemos que manejar. Hay que uno de los que hayan. Hoy, todos los que hayan. Hay que hay otros tipos. Se trata de un hombre. 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 y en Gujarat y en el Maharashtra se llama Kokni, Kokni es el que se llama. Next. Next. Es el que se llama a la Bajawana. Si el painting se han visto mucho, entonces el que se llama a la Bajawana. Entonces el que se llama a la Bajawana. Original. Next. Vaisa es como en Molle Lakkar de Rajasthan en la ciudad, ahí está la Bajawana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Me ha dicho que se hace un plateado. Luego, la ropa es como un vitorio. Y se hace un cover, como un umbrella. Next. Este es como un umbrella. Y se hace un ghoda. Next. Next. Y se hace un figuras. Se hace un figuras. Ellos se acconan mucho estos figuras y se las como las mujeres. Ahora el ghodas. Next. El ghodas es como una forma en la relación, así como una forma también. Como esta en la relación, hay que solo un objeto. Los otros eran algunos actos de las manos. Vos otros tipos de sacros se hacen bien. Next. Se hacen un objeto. Next. Se hacen un ghoda. Next. Seguimos, ellos han hecho una obra de papel. Entonces, ya se ve, con el mano con la mano con la mano de papel, como el capor, se llenaron la obra de papel. Ellos también hacen, ahora mismo, ahora mismo hacen. La madre es la chamunda, la parvata. Simple cosa no es nada. Los niños, cuando llegan, están en el pavimento. Generalmente, en el camino. Next 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 y la gente está en la casa y se mantiene. Next. Ahora, me ha llegado a la inspiración, me parece que me ha llegado. Por eso quiero decirles que algunas veces me dicen que esta es la influencia, esta es la influencia, esta es la influencia. Pero si ustedes están en la vida, también es una influencia para mí. Y me parece que me ha llegado a la influencia. Entonces, también se ha llegado a la influencia, que se llegan a la influencia, se creen que se llegan a la influencia. Y la influencia es muy importante. Next. Aquí hay un whistle en la influencia. Aquí hay un sonido, y lo que le ha llegando. Yo he quedado. Frag. Frag. Next. Esa es un flúte. Esa es un flúte. Y es un flúte. Y es un flúte. Es un flúte. Y 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 es otro. Y es un flúte. Pues lo dчик estaba. Y yo le du Jeg slime. Y yo le. Y yo le dache. Y yo le dache. Lo que le aussi. Y yo le dache. Y yo le. Que le laid. Y yo le bute. Es brutal. Vamos. Y yo le dache. Me un flúte. Ar Philippe. Notíisation. Ok. Ya. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y el brazo y el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y el brazo y el brazo y el brazo y el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y el brazo y el brazo y el brazo y el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y el brazo y el brazo y el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el brazo y 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 el brazo. Ahora vamos a hablar con Aalok Rai. 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 Aalok Rai. Ahora vamos a hablar con 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 Aalok Rai. un niño él 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 me Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.